Hola, mi nombre es Carlos Enrique Hernández Ibarra y este proyecto se llama ECOGROV. ECOGROV es un sistema de generación de alimentos locales con comunicación a internet utilizando tecnología mecatrónica. Las partes mecatrónicas del sistema ECOGROV son tres. Una informática en la que es una página web en la que el usuario pueda determinar cómo se encuentra el sistema ECOGROV y hasta pueda actuar sobre la cortina del invernadero híbrido. El segundo es la parte electrónica que está compuesta principalmente por un microcontrolador Raspberry Pi que es el que nos permite la comunicación a internet y el control de los diferentes componentes del sistema. Y el tercero, el mecánico, es un motor reductor que me permite abrir y cerrar la cortina del invernadero como nos convenga. A continuación vamos a mostrar cómo funciona la cortina del invernadero híbrido que a la hora de accionar un botón se va a cerrar. Entonces aprieto un botón y para abrirlo vuelvo a apretar el mismo botón y así funciona. En continuación presentamos la página web de ECOGROV. La página web permite al usuario estar en contacto con el sistema ECOGROV en cualquier momento y en cualquier lugar. La página web de ECOGROV se compone de cinco botones. Uno de ellos es el de apertura y cierre de la cortina del invernadero híbrido. El segundo es de la detección si hace falta agua o no. El tercero es de la detección de lluvia. El cuarto es el de la temperatura del sistema. Y el quinto es de la posición del invernadero híbrido.